¿Cómo lo va para comer la expo? Sí, sí, carne, uruguayas obviamente, ¿no? ¿Qué siguieron ustedes? Ahora un bife ancho recomendó la casa acá. Comer en el Prado es una costumbre y casi una obligación para aquellos que visitan la expo. Los carnívoros están en su salsa porque no solo tienen carne de primera, con una amplia variedad de cortes, sino que recrean su vista a cada paso. ¿Ya almorzó? Ya almorcé. ¿Repetiría o no? ¿Y cómo no? La verdad que sí. Obviamente tanta producción lleva tiempo y trabajo. Desde las 7 de la mañana estamos haciendo. Gran demanda, ¿no? Sí, sí, sí. Demasiado. ¿Es uno de los platos que más vienen a buscar? La verdad que sí. Están saliendo. Hoy la carne uruguaya incluso atentó a un grupo de productores brasileros que no dejaron nada en el plato. Somos productores rurais de Santa Catarina, donde debemos buscar conocimientos aquí en Uruguay, donde ficamos maravillados con las razas de poliérifo y alberdiangos, las razas británicas. Y para los no tan carnívoros también hay opciones. ¿Vino directamente por el postre o también almorzó acá en la expo? No, no. Vine a pasear y a comer el postre. Solamente. ¿Qué puntaje le ponemos? ¿Del 1 al cuánto? Y del 1 al 10. Yo creo que un 8. Un 8.